¿Cómo son? 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 ¿Cómo es el motivo de estas amenazas, por así llamarlo? Bueno, primero que hay una nueva dirección del centro de historia, que hay una nueva directiva, a lo cual nosotros no nos oponemos. Creemos pertinente además que también que el centro de historia tenga una nueva directiva y le dé un nuevo rumbo y busque también la recuperación de este espacio que es tan importante para la ciudad. Pero, ojo con eso, tampoco estamos contrario a esta gestión. Lo que sí nos oponemos es que es la forma como se han querido comunicar con nosotros, con dureza, con desplante, fomentando también el dogmatismo, el cual nosotros no practicamos ni vamos a ser parte de él. También hemos tenido unas comunicaciones sumamente torpes. Ayer por parte de una persona que estaba haciendo una movilización de bienes, acá me pidió, me pidió, le abriera el espacio para inspeccionarlo, cosa que es absolutamente anómala. Yo lo creería si recibo una comunicación que me lo solicita, pero no de forma verbal y menos por una persona que no tiene demostración de experiencia y desperticia en el manejo y la manipulación de este tipo de materiales. ¿El valor histórico de lo que guarda la Fototeca de Barquisimeto? Bueno, la Fototeca en este momento conserva la memoria viva del Estado Lara a nivel fotográfico, la iconografía más importante vinculada a la fotografía, la hemeroteca de las más importantes del Estado Lara. Aquí está únicamente la colección íntegra del diario Última Hora que dirigió don Francisco Villazán y Carrillo. Está un linotipo que nos costó muchísimo recuperarlo de donde estaba y traerlo a este espacio que muchas de las personas desconocen, que eso es parte de nuestra historia, de la historia del periodismo del Estado Lara. Aquí se guardan los únicos proyectores de cine de la época del cine de Carburo porque todos terminaron en chatarreras y esos están aquí. Y todo eso no es apreciado por la cultura ni por los dirigentes culturales, si no hubiesen sido observados de otra forma y si hubiese promovido también su recuperación íntegra. Y nosotros, todo esto viene que los conservamos a duras penas en este espacio, están en riesgo realmente. Esto es parte de esta denuncia que están haciendo los representantes de la Fototeca del Estado Lara ante un posible desalojo de su sede que tiene 11 años funcionando en el centro de historia larense y bajo ninguna circunstancia han molestado a la colectividad. Y ahora viene un grupo de ConCultura, que es este organismo de cultura adscrito a la gobernación del Estado Lara, a solicitar este desalojo. Es la información que manejamos desde Barquisimeto Estado Lara. Le invitamos a que usted continúe con más de nuestra programación. Reporto para ustedes, Andreina Ramos. ¡Gracias por ver el video!